Y este es el sentimiento de los diamantes andinos Y si es que ya no me quieres porque tengo tu amor Y si es que ya no me quieres porque tengo tu amor Mentira, no tengo nada, crémelo por favor Mentira, no tengo nada, crémelo por favor Pero si ya no me quieres yo no te voy a robar Pero si ya no me quieres yo no te voy a robar Tengo libre tu camino aunque tenga que llorar Tengo libre tu camino aunque tenga que llorar Pero no andes diciendo que no te hemos ido nada Pero no andes diciendo que no te hemos ido nada Que solo fuimos amigos y es que nunca pasó nada Que solo fuimos amigos y es que nunca pasó nada De Lismanchay, Yaxahuache, en Piura Y si es que ya no me quieres porque tengo tu amor Y si es que ya no me quieres porque tengo tu amor Mentira, no tengo nada, crémelo por favor Mentira, no tengo nada, crémelo por favor Pero si ya no me quieres yo no te voy a robar Pero si ya no me quieres yo no te voy a robar Tengo libre tu camino aunque tenga que llorar Tengo libre tu camino aunque tenga que llorar Pero no andes diciendo que no te hemos ido nada Pero no andes diciendo que no te hemos ido nada Que solo fuimos amigos y es que nunca pasó nada Que solo fuimos amigos y es que nunca pasó nada Pues te hago recordar del cariño que tuvimos De lo bien que lo pasamos y las cositas que hicimos Pues te hago recordar del cariño que tuvimos De lo bien que lo pasamos y las cositas que hicimos Y en Piura, AJC Estudio y Lim Producciones